¿Cuántas cosas se pueden hacer con el acero? La siderúrgica es una industria básica para el desarrollo. ¿Cuántos motores se mueven con gasolina? La refinería es una industria básica para el nuevo modelo de desarrollo. Miles de objetos son hechos con petróleo. La petroquímica es básica para el cambio de la matriz todo tipo. La ley exonera por 10 años el impuesto a la renta por las nuevas inversiones en las industrias básicas del país. Así es como se incentiva la producción. Así hay más trabajo. Así es como crece el país. La Asamblea Nacional construye leyes para el buen vivir. La Asamblea está conmigo. Contigo de ley.